Dos presuntos ladrones que habrían ingresado a robar a una casa recibieron una golpiza por parte de la comunidad en el municipio de Pelaya. Según versiones preliminares, se trata de dos sujetos en condición de calle que presuntamente trataron de cometer un hurto en una vivienda, pero no alcanzaron a llevarse nada tras la reacción de los vecinos y ocupantes del inmueble. Los dos hombres fueron rescatados por la policía que los condujo para ser individualizados, pero no quedaron en calidad de capturados debido a que no se les encontró ningún objeto robado ni fueron detenidos en flagrancia, sino cuando eran golpeados por la comunidad. Son personas en condición de calle que aprovechan la oportunidad para llevarse las cosas, dijeron vecinos del sector.